Cracks totalmente infravalorados de la Chilean Premier League, parte 2. Comenzamos con el autor de esta joyita. Gustavo el Grillo Vizcaizacú. Una lástima no haberlo podido disfrutar un poco más en el cacique. Seguimos con uno que se cansó de hacer goles en el norte. Eder Cantero, un delantero totalmente cumplidor y que muy pocas veces se le reconoció como lo merecía. Llega el turno de uno al que yo le tengo un cariño especial, Matías Donoso. Uno que como buen goleador siempre está donde tiene que estar y que de paso, cuando empecé con esto del periodismo, fue uno de los primeros que me dijo, cuenta conmigo. Sencillamente, un craco. Llegó el turno del arcángel del gol, Gabriel Vargas. Ah, muy señores, la región del Bío Bío. Seguimos con dos que yo encontraba tremendamente talentosos. Uno de ellos es Daniel Elchuki González. Cómo olvidar ese partidazo que se mandó en la final con Unión. Y el otro, la Liebre Rivera. Pedazo de jugador. Y finalmente terminamos esta parte con Marcos el Lobo del Aire González. Gran amigo dicho sea de paso del canal, que le dio una tremenda solidez defensiva en su momento a la Universidad de Chile y que a criterio personal es uno de los más infravalorados de aquel plantel campeón de la Copa Sudamericana.